Hola amigos del Rincón de Leo, en el vídeo de hoy vamos a hacer un super unboxing de coches moving parts de Matchbox, tenemos un montón para abrir y teníamos muchísimas ganas de hacer este vídeo. Vamos a empezar por este maravilloso Paganiwaira Roadster. Pues aquí tenéis el Paganiwaira fuera del blister y la parte móvil es el capó del motor que está en la parte trasera del coche y bueno pues completa un casting espectacular con muchísimo valor añadido. El coche es precioso como podéis ver, imprescindible con estos colores azul metalizado perlado, fijaos cómo brilla, es un auténtico bellezón de casting que tenéis que tener en vuestra colección de Matchbox. El siguiente en este unboxing es este espectacular y precioso Lamborghini Centenario. Fijaos qué piezón, qué maravilla este Lamborghini Centenario. El coche es precioso, el contraste del color negro con la base amarilla es una maravilla, está muy bien tampografiado, las llantes también están muy bien y aquí la parte móvil son las puertas que no son apertura lateral, son apertura superior, todo un auténtico lujazo y bueno pues el coche es tremendo también, imprescindible en la colección si tenéis la oportunidad de conseguirlo. Ahora os vamos a enseñar este Chevy Monte Carlo de 1988. Fijaos qué bonito está este Chevy Monte Carlo, qué realista, qué bien trabajan los moldes de los coches reales en Matchbox y aquí pues el valor añadido está en la apertura lateral de las puertas. Un casting también genial, muy bonito, muy recomendable y muy coleccionable. No nos salimos de Chevy y aquí tenemos este Camaro de 2016. Atentos a ese motor, fijaos qué bonito se ve, vamos, el coche es tremendo este Camaro, este Chevrolet Camaro de 2016, es espectacular y fijaos el tratamiento premium que le da Matchbox. El coche está súper guapo, no hace falta descubrirlo, no hay que presentar al Camaro, pero con esa apertura frontal del capó, dejando ver ese motor tan detallado, pues queda espectacular, menuda serie esta de los Moving Parts. Vamos a seguir con los Ford, que tenemos varios y aquí tenemos este Crown Victoria de 2006, que es un taxi. Aquí tenéis este taxi, este Crown Victoria en color amarillo, que es muy bonito, la verdad que está muy chulo todo el molde, con los faros de plástico, las luces arriba de taxi también de plástico, los interiores también están muy guays, y ahí pues las puertas laterales del pasajero son las que se abren, se abren las dos y bueno, pues el vehículo está genial. Seguimos con Ford y aquí tenemos este Ford Pickup de 1932, precioso. Fijaos qué preciosidad esta Ford Pickup del 32, con su apertura lateral de puertas, es un auténtico bellezón, vamos, no paramos de repetir en el rincón de leo que este tipo de coches clásicos a nosotros nos encanta, y menudo lujazo que ha sacado Matchbox, imprescindible. Todavía nos quedan un par de Ford, aquí tenemos esta Ford Ranger de 2019. Aquí tengo que usar las manos, no puedo usar la pianeta porque el capó no se sostiene, y fijaos qué guapada, qué guapada el motor de esta Ford Ranger, el acabado gris mate, es espectacular, fijaos la tampografía tipo camuflaje, esta tampografía mimética, el rollo de tampos deportivos que también tiene, está muy chulo, fijaos aquí lo bien que se lee Ranger en la parte trasera, y es un auténtico piezón, aquí el logo de Ford, es lo único que le falta por detallar, pero el resto del casting, el resto del molde es espectacular, incluyendo la elección de las llantas, un auténtico piezón. El último Ford Moving Part que enseñamos es este Ford Sedan Custom de 1936, aquí tenéis esta Ford Sedan tan bonita, otro vehículo clásico de estos que nos encanta, con la apertura lateral de las puertas, aquí lo que hemos apreciado es que el molde tiene un poquito de desajuste, en concreto el que hemos comprado nosotros, la parte lateral no está bien encajada entre la parte de la base y la parte superior, pero bueno, se le perdona porque es un coche muy bonito y sigue siendo completamente funcional. Ahora nos vamos a otro clásico a DIPFCO, de Detroit Industrial Vehicle, y aquí está, es este Milk Track con esta tampografía tan bonita. En este DIPFCO la parte móvil son las puertas traseras que dejan ver el interior, es un vehículo de reparto Express, Speed Shop, y bueno pues está genial, muy muy bonito, un vehículo clásico que queda super guay en la colección, está muy bien también. Y aquí tenemos otro DIPFCO en otras variantes de color, que a mí personalmente esta es la que más me gusta. El otro está muy bonito, pero este es que recrea muy bien el típico vehículo americano de reparto de leche, y está pues super guapo, está muy bonito con este blanco, el contraste azul en los guardabarros, el molde está genial, y de nuevo la apertura de la parte móvil, el Moving Parts, aquí es la puerta trasera, la doble puerta trasera, que deja ver el interior del vehículo de reparto, y bueno pues otro super casting de Matchbox. Ahora nos vamos a este precioso Range Rover Vogue de 2018, otro super molde, un coche super robusto, fijaos ahí el tampo trasero de Range Rover, la matrícula tampografiada con el logo de Matchbox, y bueno pues el coche está super bien recreado, fijaos en los laterales que bien están hechos, la barrilla frontal también con Range Rover, y la apertura, el Moving Parts, es el maletero, otro pedazo de casting. Nos vamos a Japón, y aquí tenemos a esta Nissan X-Terra del año 2000, aquí tenemos esta bonita Nissan X-Terra, que se le abre el maletero también, y bueno pues está muy bonita, muy bien detallada, como siempre, como siempre hace Matchbox, ahí tenéis la vaca en la parte superior, los interiores también están muy bien detallados, le pega mucho el color amarillo, no le falta ningún detalle, y bueno pues ahí tenéis esa puerta trasera abierta con el logo de X-Terra, y está pues también muy bien. Nos vamos a otro japonés, y fijaos qué pedazo de coche, este Honda S2000 de 2004. Aquí tenéis la apertura del capó, dejando también ver el motor como en el Chevy Camaro, el coche es precioso, está muy bien hecho, y la verdad es que es un pedazo de casting, es capotable, dejando ver el interior, todos los detalles están súper bien, y también el motor está muy bien pintado, detallado, se dejan ver todos los detalles. Es probablemente uno de los mejores casting de todo el unboxing que hemos hecho. Y aquí tenemos este coche prácticamente del futuro, el Renault Trezor Concept. Pues aquí tenéis el vehículo del futuro de Renault, que el casting está genial, y la parte móvil es pues toda la parte superior del coche, para dejar entrar al piloto y al copiloto en este súper deportivo, que va a ser completamente sostenible, y bueno, va a tener una altísima cantidad de tecnología, es una apuesta de Renault de futuro, que pronto, dentro de algunos añitos, veremos por las calles. Y el último de este súper unboxing, es este precioso Porsche 911 Turbo de 1980. Qué preciosidad este Porsche, es tan de moda los 80 amigos, y no porque ya naciera en 1980, sino porque está de moda todo. Está de moda la estética, está de moda la música, y están de moda los coches ochenteros y las películas ochenteras. Todos los 80 es un boom, y fijaos qué cochazo teníamos en 1980 en las calles. Este Porsche 911 Turbo es una auténtica locura, y aquí está perfectamente recreado por parte de Matchbox, dentro de la serie Moving Parts, con esta apertura lateral de puertas. Imprescindible. Pues vaya unboxing chulo que nos ha quedado. 15 coches Moving Parts, al cual más espectacular. Todos muy bien recreados por parte de Matchbox. Es difícil quedarse con uno en concreto, a mí el Pageni Huayra me encanta, el Lamborghini Centenario también, el Chevy y el Honda S2000 también me parece que están espectacular. El disco, los Ford, están también muy bien. Es difícil, difícil destacar alguno. Así que ya sabéis, dejad en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Y nos vemos en nuestro próximo vídeo y en el Rincón de Leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!